¡Suscríbete al canal! El tío es un poco amarillo Sí, un poquito amarillo Pero es un pollo Chavales, chavalitas, chavalitos Y chumachos Chumachos Chevrolet Camaro ZL1 Y Ford Mustang GT Oh yeah Madre mía, está guapísimo, tío Son una pasada, están muy guay hechos Están muy guapos, tío Pero bueno, no están tuneados Queremos deciros que son los de serie ¿Vale? El caso del Ford Mustang El que lleva Deuron Es el de este año, 2016 Y este es un poco más antiguo Pero bueno, como va a salir otro Pues queríamos hacer ¿No? Deuron, va a salir otro modelo Ahora en 2017 más chulo Va a salir una puñetera pasada de Camaro Que va a flipar, pero bueno Y queríamos despedirnos de este modelo Así que hemos dicho Oye, ¿por qué no hacemos una carrerita así Guapa, tal y cual? Así que vamos a ello Vamos a hacer una carrerita nueva que hay por ahí Yeah Que va a molar, va a molar, va a molar Así que bueno Vamos a ello Venga, vamos Ponla ya Ponla Ponla Perro chaval Perro chaval Oye Ponla Y se va Me voy a la carrera, cabrón Y si te destrozo el coche ahora, ¿qué? Pues nada No se hace la carrera, ¿verdad? Aparte el pecho, toma por culo ¡El pecho! Eh, Deuron Y... Te voy a hacer picadillo, gilipollas Hombre, sí, estás guapo Gilipollas Estás guapo tú Bueno, a ver ¿Esta carrera es la que yo creo? No Es nueva Ajá Vamos allá Ah, vaya Es una carrera que está hecha para drift Pero sirve Así que... Una carrera hecha para drift Ajá Izquierda Por si acaso Hasta luego He dicho izquierda No me has hecho caso Yo he dicho izquierda Te he avisado Eso es verdad Pero te estaba mirando por el espejo retrovisor Pero bueno, si cogiste el punto Ala, ala Vaya guarro, chaval Vaya punto guarro ¿Se vale todo o no? Sí, sí Te vas a cagar ¿Ah, sí? Ahora sí, ¿no? Mis suscriptores últimamente se están acostumbrando a que guarreo un poco las carreras Y les mola Así que... Te vas a cagar Bien, 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 bien Te vas a cagar Te vas a cagar Ya verás Nada, nada Que me voy a cagar yo Pringado Que no es un pringado Hostias, como viene de follado el cabrón Vale, por aquí Vamos, vamos, vamos Te vas a cagar Ya verás cuando te engancha Te voy a destrozar Me vas a cagar Me vas a cagar Ya ¡Ay! Tío puta No, si esto está chupado ¡Eh! Que no Esto Esto, eh Te veo pasar Vamos Te temo más que un nublado Que un nublado, una nube Madre mía Claro, y si llueve, ¿qué? Pues Obre la boca y te bebe el agua ¡Ay, compañero, que me voy! Vale, vale, vale No he encontrado una mierda ahí, pero Es que derrapan bastante, ¿eh? ¡Eh! Vamos, 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 compadre Vas a cagar No Cuando menos te lo esperes te voy a joder No ¡Voy a hacer un cero! No Mira, mira, mira Va, va, ahí Tengo tenso Está rapando ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre, claro, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya verás, ya verás Tú me gustas, mi camaro ¡Aaah! Esto derrapa más que un puto Dominator En serio Me pongo a dos ruedas ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso, tío? Una trampa mortal Bueno, eh Queremos decir que La primera vuelta Era de reconocimiento Pero la estamos haciendo Como si fuese Ya la carrera normal Nos hemos motivado un poco Vale Vale, perfecto No te lo esperabas, ¿eh? No, no me lo esperaba, la verdad Míralo, pero míralo Pero míralo, eh, animal ¡A qué animalada! Míralo cómo viene, tío Viene Es que viene Mira, míralo Míralo, míralo ¡Que te den! ¡Marecona! ¡Cao, apringao! ¡Toma! ¡Qué puto cerdo, chaval! A la gente le encanta Que nos hagamos así Cerdada y tal ¡Ey! ¡Dios! ¡Qué hostia! Vale, gracias Pero será cerdo ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hasta luego! Me la ha devuelto a final El cerdo Voy a por ti ¡Hijo de puta! ¡Cógeme! Esta carrera, te digo Está hecha para drift Pero... Pero da igual Es divertida, ¿eh? Sí Está hecha a putear Más chica mente Pero no me vas a coger Pero como que no, parguelita ¡Hombre! ¿Quién sabe? Puede que sí Puede que no Ahí viene, ahí viene Ahí viene Se ve el punto Pero bueno Ya sabes que hay adelantamientos Como los que yo te meto En última recta, ¿eh? Eso es verdad ¡Eso es verdad! ¡Que viene! ¡Lo vuelo! ¡Lo vuelo! ¡No! Ha frenado por miedo, ¿eh? Ha frenado por miedo Chaval, kio, pute ¡Ay, ay, ay! Hay dos ruedas que me pongo Chaval Yo, yo, yo Estos coches no se ponen A dos ruedas, la verdad Están bastante bien Están bastante bien hechos Sí Oye, me está molando mucho Esta carrera Debron Sí, sí Es una carrera entretenidilla Sí, sí, sí Me mola, me mola Y esto está hecho para drift Pero serás cabrón Es una mezcla de tierra y asalto ¡Aaah! ¡Fucking shit! ¿Cuánto me querrás decir Venga, no, no La carrera que hicimos el otro día Vamos a hacer la de drift Tal cual Sí, una polla ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, cérdate, puta! Última vuelta ¡Vamos! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda! Vale, cerdo, chaval Vale Vamos a empezar los dos bien, ¿vale? Vaya pig Vaya pig Mira, voy a reiniciar punto, ¿vale? Y todo Chan, chan, chan ¡Uuuuuh! Vaya, ¿qué? Casi te lo he entilado ¡Qué cabrón! Vale, aparece la de encima mío ¡Uy! Vale ¡Dale, cañado, le cañado! ¡Vamos, vamos, compañero! Porque te vas tú solo por las barras, tío ¡Coño, voy bien a matar el paciente de corte de manga! Dios, ¿y en primera persona qué? A ver Puede ser apoteósico ¡Toma! Cortado de manga en primera persona Vale, 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 compadre Le damos caña, ¿eh? Seguramente yo me vaya a la puta Porque no controlo muy bien el coche este ¡Uy! ¿Pero qué te pasa con mi culete? Te estoy dando azote, sé que te gusta Te estoy dando azote, tío Hay que decir que lo hemos pintado del mismo color que son en la realidad Sí, los más comunes, vaya Los más comunes Sí Están muy chulos, muy chulos A ver, estas curvas en tercera persona me fue difícil En primera... ¿Tú vas en primera o en tercera? ¿En primera persona? Yo voy... Vale, vale Voy a hacerlo en primera Sí, sí, yo voy en primera ahora Mira los relojes del camaro Qué guapos que están, tío Mis agujas están de baja ¿Están de baja? Sí, sí Dicen, va a aparcar aquí, tu puta madre Vale Ya verás Ahora son los momentos en los que como estamos en primera persona Nos concentramos El silencio se acerca Sí, sí, sí En primera persona es como que todo es más difícil, ¿eh? Hombre, claro ¡Madre mía, tú! ¡Qué bien! Vale, me voy a poner la tercera ya, ¿eh? Vale, me pongo la tercera Así que es más facilito ¡Madre mía! Debron, ¿qué cojones te ha pasado? ¿Qué más vale que recargue? Punto Sí, sí, ¿no? ¿Iba en primera persona? Sí Me queda todo muy claro Pero fue por un trompo Fue por un trompo Es que te he visto, tío, en el minimapa que te ha ido, ¿no? Fue por un trompo que no pude controlar ¡Ay! Los chinos no han trabajado ahí bien No están finos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la hostia Vale ¿Qué haces? No sé, es que esa gruba no sé darla Pues imagínate derrapando con el Mopedrick Estas partes ¡Boh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hasta luego, compay! ¡Ah, puta! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a hacer esto bien, vamos a hacer esto bien Vamos a hacer esto bien ¡Perfecto! 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 ¡Bien! ¡Vamos! Vas a cagar Que iba en primera persona todavía ¿Ah, sí? Sí Venga, venga Vamos, vamos Me gusta mucho cuando estamos ahí apretaícos y tal Estás muy guapo, tío ¡Ay, te gusta estar apretaícos conmigo! ¡Apretaícos contigo, Baira! ¡Agua rúpido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, gracias ¡Ja, ja, ja! Oye, tú, es que esto te ha rapado muchísimo, tío Si no No lo has puesto GTA, ¿verdad? No Derrapa más que el puto Dominator normal ¡Ahí va, la hostia! Ahí voy, por aquí Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Vale, perfecto Por aquí Mira, como me gané Otra vez Con la mierda Del puto re... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios! Me acabo de comer un muro Estaba bastante rico ¡Uuh, cuida! He ido dos ruedas Después Me he comido una farolilla Además, aquí no te puedo ganar rebufo Porque es la última curva y meta O sea, que tampoco Puede ser ¡Ah! Eso explota, ¿verdad? Ajá Cabrón ¡Hostias! Vale, 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 vale ¿Cómo va? Vale, viene, viene por ahí, viene por ahí Viene por ahí el perraco Si ya sabéis que esto A nosotros no da igual ganar o perder Es simplemente el... ¿Cómo se llama? La emoción de... De la carrera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya venía a muerte! ¡Ya venía a muerte! ¡Me he callado! ¡Me he callado! Porque digo No me lo creo No me lo creo Miro para atrás y digo No, 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 no Que está ahí ¡Ja, ja, ja! Viene, viene ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, toma! ¡Niqui, niqui, 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 niqui! Bueno Ha molado, ¿eh? Ha molado, tío Ha molado mucho, tío ¡Ay! Vuelta rápida ¡Ja, ja, ja! Es que termino sudando, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Vuelta rápida ¡Pero por nada! O sea, ¡Nada! ¡Cero dos! Vuelta rápida por nada, tío Flipa ¡Ay! Bueno Yo creo que podríamos dejarlo por aquí, compañero Sí, sí Está guay, está guay, está guay Podríamos decirle a los suscriptores Que si de verdad le ha gustado Esta carrera Con otro Pero lo del modelo Tocho Lo del modelo tuneado Sí, se podría hacer, sí Claro Así que nada, chicos Pues ya sabéis que si queréis Votar ahí abajo un like O comentarnos cualquier cosita Que os mole Pues podéis decirnoslo Claramente Compañeros Sí, que yo siempre estoy atento Sí, eso es verdad Es lo de todos Bueno Cabrón Bueno, anda Bueno, compañerides ¡No te pedimos! Venga, chavales ¡Hasta luego! Hasta luego Venga, chavales Venga, chavales Venga, chavales